¿Alguna vez has sentido que la suerte no está de tu lado? Hoy te traigo tips que te ayudarán a traer la suerte, la prosperidad, abundancia, amor y salud a tu vida. Y prepárate para transformar tu realidad. Pero antes déjame preguntarte cuál de estos aspectos es el que primero quieres mejorar en tu vida. Porque hoy te traigo 5 cosas poderosas, jaladoras de suerte, prosperidad, amor y abundancia a tu vida. Cosas que te ayudarán a conectarte con tu yo interior. Cosas que te ayudarán a impulsar tu vida y a conectarte con tu fuerza interior. Es que a veces nos ponemos a buscar rituales grandes, complicados y largos para abrir nuestros caminos. Lejos de imaginarnos de que la solución la tenemos directamente dentro de nuestras casas. Si lavas tu puerta por lo menos una vez al mes con albahaca y menta, te aseguro que tus caminos se abrirán por completo. Con esta agua vas a enjuagar tu puerta. Le vas a dar golpes por dentro y por fuera. Y así la dejas secar. Verás cómo los caminos se abren, esa mejora económica te llega. Esa prosperidad, ese éxito se acerca cada vez más a ti. Porque la casa es un gran aliado para que estemos bien. Sahuma tu casa con albahaca, ya que exorciza las fuerzas negativas. Es un protector muy grande la albahaca de todo el entorno negativo. Recuerda que lo más importante es que me regales un par de minutos para que no te pierdas ninguno de mis secretos mágicos. Que te voy a revelar el día de hoy. Verás cómo esos caminos se te abren bien, se te abren rápido. Acostúmbrate a lavar tus manos con agua y sal marina para que elimines todas esas energías negativas que recoges a diario. Hay un tip muy importante que te quiero revelar el día de hoy. Espolvorea un puñado de canela molida y un puñado de clavos de olor. Mézclalos. Y espolvorealos en todas las esquinas de tu casa, mínimo una vez al mes. Con esto vas a alejar los chismes, las habladurías y las discusiones en tu casa. Coloca tus zapatos o tus zapatillas al revés, en forma de cruz, de esta manera y el otro así. Antes de dormir, y te aseguro que podrás tener una noche totalmente tranquila, segura y muy plácida. A un diente de ajo le vas a dibujar este ojo y lo vas a colocar justo debajo de tu almohada. Y en este dedo de tu mano izquierda vas a colocar de tu saliva, le vas a colocar una cruz a ese ajo. Lo dejas debajo de tu almohada para que tengas unos sueños muy tranquilos y puedas dormir como un bebé. Mezcla sal, agua, vinagre y amonía con un recipiente y trapea tu casa de adentro hacia afuera, mínimo una vez a la semana. Esto alejará todas las energías negativas que tengas en tu hogar. Y recuerda, para absorber todas las malas energías de quien entre a tu hogar, coloca un espejo justo en la entrada de tu casa. Para que el que entre, inmediatamente se vea reflejado por este espejo. Inmediatamente absorberá todas las energías negativas de quien va a entrar a tu hogar. Nunca, pero nunca coloques tu maleta, tu monedero, tu billetera en el piso de tu casa. Ni en ninguna parte que sea en el piso. Esto alejará la entrada de dinero. Y si quieres protegerte contra el mal de ojo, las malas energías, la hechicería, carga una cruz de San Benito. No olvides activarla. Y si la vas a llevar no acá, sino en anillo, recuerda utilizarlo en tu mano izquierda. También puedes traer un tetragramatón. Ellos son muy poderosos. Este simple amuleto trae mucha paz y consuelo. Esta medalla de San Benito trae muy buena suerte y te protege contra el mal. Te recomiendo mucho que la actives en luna llena. La colocas en sal marina antes de utilizarla. Cualquiera de estos que lo quieras utilizar, acá. Si lo vas a utilizar en anillo, tiene que ser en tu mano izquierda. Tengan en cuenta que esto se activa antes de utilizarlo. Cuando salgas a sitios en donde va a haber aglomeración, personas que sientes que no te quieren, que no te pasan, que hablan mal de ti, que te miran con envidia, lleva un algodón empapado en aceite de coco en tu ombligo. No solamente te va a proteger de las envidias, de la rabia que te puedan sentir, sino que también va a nutrir tu cuerpo. Porque lo vamos a colocar en un plexo que es muy importante, que es el plexo solar. Ahora me encantaría saber cuál de estos tips te llamó más la atención. Escríbelos ya mismo en los comentarios. Amigo, amiga, si has llegado hasta aquí mirando este video, no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de los rituales que te traigo para mejorar en tu vida. Si estás deprimido, si estás triste, no tienes dinero, el amor no ha llegado a tu vida, sencillamente entra a mi canal y mira todo este contenido que tengo para ti. Y comparte con quien pienses que le puede servir. Hasta una próxima oportunidad, amigos. Bye.